Las fotografías que demuestran que Carmen Sevilla fue la María Félix Española. Conocida como la novia de América, la famosa Sevilla había sido hospitalizada y se encontraba grave, a consecuencias de la enfermedad del Alzheimer que padecía desde hace varios años. La fatídica noticia fue confirmada por la EFE, por su único hijo, Augusto Alguero. Su nombre completo era María del Carmen García Galisteo, quien nació en España el 16 de octubre de 1930, donde desde temprana edad supo que quería dedicarse al gremio del arte, por lo que desde joven pudo estudiar y prepararse en distintas disciplinas. Además de ser actriz, la famosa se consolidó como una destacada cantante, bailarina y conductora. Debutó en el séptimo arte en el año de 1947 con un pequeño papel en Serenata Española cuando ya vivía en México. Sin embargo, el papel que la consagró después de años sería en el año de 1948, consiguiendo su primer estelar en Jalisco Canta en Sevilla, donde compartió créditos con el reconocido actor y cantante Jorge Negrete. Y a partir de esta actuación, la famosa no hizo más que creer y crecer, trabajando con estrellas del gran calibre en México. Tal es el caso de Pedro Infante, con quien se dice sostuvo un acalorado romance. Se cuenta que su relación era tan buena con el ídolo de México, que incluso, también, se fugaron juntos a Mérida, Yucatán. Fue en el año de 1953 cuando Infante conoció a la actriz española, quien en ese momento tenía solamente 23 años. Ambos actores fueron convocados para protagonizar Gitana tenías que ser, La cinta que vio nacer su amor, y a pesar de que Pedro estaba casado, se dedicó a halagar y enamorar a Sevilla. La llamada novia de España y el ídolo de México, habrían vivido una fugaz escapada que dio mucho de qué hablar. Pues el actor paró las grabaciones de la cinta que filmaban para viajar con la actriz, que ahora solo vive en la memoria de sus fieles seguidores. Esto sería gracias a su talento y a su singular belleza. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.